Muy buenas a youtube y nos vemos en un nuevo video de Persona 3 de Blood, continuamos la historia, estamos en la noche del 15 de junio y después de este viaje por Tartaro, yo creo que lo vas a dejar, mira, Elisa, tenemos cositas, es como si tuvieras tu presencia mucho más que antes, puede que tu trabajo esté empezando a dar frutos, toma, no es gran cosa, pero es un regalo de mi parte, fíjalo, un fragmento que lo busclar solo nos da, ya no puedo ver los límites de tu potencial, estoy deseando ver cuanto más puedes querer. ¿En qué puedo ayudarte? Tesoro de mis solicitudes, hito de búsqueda de tesoros, pie en cofres, estiles espirituales y no tenemos nada más. Haz justo la lectura de rareza que aumenta tu aparición de sombras raras. Quiero ir a la moda, 5 de 7, traerme proteínas, 5 de 7. Vamos a ver si podremos hacer algo, ya está, vamos para afuera, vamos a dejarlo por ahí, a ver que tal. No, has llegado justo a tiempo, hay algo que te quería comunicar, a partir de ahora ya no necesitarás mi permiso para ir a la torre Tartaro, ¿por qué? ¿Por qué llamó a Beshi y os dará apoyo? Si está con vosotros no será necesaria mi ayuda, aunque le he advertido que no lo deje Sol de Ishii si no estamos disponibles ni a Beshii Pollo. Me preocupa que os pase algo inesperado, así que tenedlo en cuenta, por favor. Una última cosa, ¿podréis sacar algo de tiempo esta noche? Será breve, muy bien. Nos vemos luego. Ya va a copa la noche, o en la tarde, ¿qué tal? Tenemos a Tommy Chica y Bebé. Ya hacemos tres. Bebé lo tenemos muy bajo, ¿eh? Estrechará pronto, vamos a ver el Bebé. Gracias a la persona de Arcana de Templanza, vamos a ir con la nueva vida. Estaba esperando, vamos a hablar de Economía Doméstica. Digo, podemos echar lazos gracias a la persona de Arcana de Templanza. Y, ya sabes, nos vamos a contar con la mañana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Se mezcla todo, ¿eh? ¿Qué me dices de tu país? ¡Suscríbete al canal! ¿Puedo hacer esto? ¿Puedo hacer esto? ¿Puedo hacer esto? ¿Y el resto? ¿Lleva tiempo ya aquí? Lleva dos meses aquí y ya no se han asociado ¿Puedo hacer esto? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 La lounge también tiene muchos de los habitantes, pero también el espacio es una de las que se puede hacer. Lo que sea, 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 lo que sea. Pero, Iori, lo que sea que escribiré la manga, lo que sea, lo que sea, no es así. La tomatera. El proyecto de los tomates se recoge en el 16, ¿no? 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 Si, ¿no? ¿No? Si, no se, si es como un hombre, ¿no? Ah, jeje... Eso es lo que quiero ver. Si, este es el primer punto del lugar, solo con la prueba de los que han dejado las manos. Si, 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 si... Si, no puedo hablar de nada. El lugar de no estar con ayuda de la puerta puede esperar el resultado final. En esta sala de control, ¿no? La sala de control, ¿no? Ah, no. ¿Qué te quedas tan claro? ¿Qué es eso? Es que me gusta un poco de tiempo, pero... Me gustaría que todos los que me llevas. Ahora, lo voy a hacer. Entonces, lo voy a pedir. ¿Qué es eso? ¡Sí! ¿Cómo? La chica de mi clase me ha prestado un DVD de una serie que está viendo, que se va a verla en mi habitación, pero quizás sería mejor ponerla aquí, que la tele es más grande. Por la noche tendrás tiempo para estar tranquis con los miembros de tu grupo, para que te despeleen cosas interesantes. A veces estos descubrimientos ayudan al combate, así que no te cortes en acercarte a tu compañero. Eso me enterará el encanto. Vamos a verlo, en realidad. Vamos a verlo, en realidad. Vamos a verla. Oh, vida en la residencia. Es una heróiina muy héroe, ¿cierto? Me estaba interesando antes, pero... Hay una locura que hay que ver... ¿Estás bien? No soy un hombre, pero no soy un hombre. No soy un hombre, pero no soy un hombre. Me gusta mucho. Por lo tanto, me he escuchado. Si, me envío a tu続que, me envío. Y aquí dicen estas. ¿No sé si veis que hay una plaza en el club de arte? ¿En serio? ¿Aquí se ha cambiado de insti? Pues oye, me interesa. Ya me he cansado de volver directamente a casa. Va tocando fundarse a un club. Echemos un ojo después de clase. Parece que hay una plaza en el club de arte. Si voy a la aula del club, me darás más información. ¿Te da cuenta que si nos vamos a apuntar nosotros? Si al Daletín no vamos. ¿Cómo lo entrena? Muy bien, empecemos. La sala de sinomas. Siempre se empieza de alguna forma. Roma no se construyó en un día. Lo mismo ocurre con la magia. Deberíais aprender su origen. Hoy hablaremos sobre el origen de la magia. En los alboles de la civilización el hombre creó religiones primitivas. Animismo, toteísmo y chamanismo entran en esta categoría. Los aprendí. Veis en clase de historia, ¿verdad? El último, el chamanismo, es importante para los orígenes de la magia. Los chamanes entraban en un estado de trancia y actuaban como intermediarios entre los mundos. Pero, se consideran magia porque los humanos tienen el poder de dioses y espíritus en sus propias manos. Esta tradición mágica de tipo chamánico la adoptarían posteriormente las brujas. Lo vemos como ejemplo la bruja común europea. Actualmente se cree que las brujas obtuvieron sus poderes mediante pactos con el diablo. No es más que una propaganda cristiana. Impresente. Las obras de las brujas irán como donceas al servicio de los dioses. Fue gracias a las fríganes de esos dioses que se ganaron sus poderes. Aprendieron a controlar su magia sin perder la conciencia durante sus estados de trance. Así es como originalmente despertaron su práctica. Al principio en Europa había muchas religiones que adoraban varios dioses. El término colectivo para ellas es paganismo. Y para que lo sepáis las celebraciones de Navidad y Halloween tienen origen pagano. ¿Siguis protestando atención? No he estado aceptando el de por ahora. Vamos a una prueba para comprobar que habéis escuchado. Me da la respuesta y no descansaréis ni en la tumba de Asaron. Si no más. A ver, ¿a quién elijo? Uf, mira a mí. ¿Quién práctica religiosa primitiva fue el origen de la magia? El shamanismo. Muy bien. Te reencarnarás como humano en tu próxima vida. El paganismo y el cristianismo guardan una conexión más estrecha de lo que se cree. A medida que el imperio romano se fortalecía también lo hacía la población de cristianos en el imperio. Al principio cada religión llevaba su propio culto por separado, pero... Venga, venga. El intelecto a tres. Algo le encanta, me ha subido. ¡Uy! Es que el club de arte está reclutando nuevos miembros. Que bien, a lo del club podrían darme una más información. Damos mensajitos. Hoy no hay entrenamiento de Yuko, de señor Bukichi y BB. Pero vamos a... Vamos a lo de arte. Y seguramente no se espera un confidente nuevo o algo. No sé lo estudiantil. ¿Dónde está lo de arte? Ahí. Hay un busto. Tiene que ser ahí. Aquí tiene que ser. Habla de arte. Un racial club tal cual. Ah, mira, está Fuka. No sé. No sé. No sé. No puede ser un grupo de tony. ¿Tiene tu conocimiento de Yamagis? Ah, 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 qué le hablaba antes de eso. Ah. ¿Esto que? ¿Qué le dijo a Yamagis? No sé. ¿Qué le dice a tu? y su que se va a costar poco el nombre porque se parece al de compañero instituto de sinjikari al pelo más o menos son los que estamos haciendo en Medical School example que está grabando por el departamento y ha aumentado mejor y además yo también voy a hacer un trabajo en claro Ah sus padres es el tercero de las dos se han aprendido al año tenés que decir tal vez más como alguien que nosotros puedes artículos de los? eee por eso bueno entonces Y ahora me ha dado una calidad bienvenida, yo trajo el club de arte y he hecho buenas mías con su bien Me refiero que no me refiero lo que no si pudiera, si me refiero que solo estoy en el club y suscribiros a mi auto. No, 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 no. Nosotros debes irse a la torre de tórtano más tarde. Hay tiempo antes de la próxima luna llena, pero los lunes también se hacen más fuertes. Dicho esto, me gustaría entrenar más con Polideuco. ¿Qué me dices? La verdad que Caio Oliseo me pide conseguirle un objeto específico. ¿Quieres algo de proteína? ¿Quieres ponerte fuerte? Estoy orgulloso, puedo darte algo para la audiencia. La proteína para los novatos. La proteína para los novatos. Es efectivamente diseñada para gente como tú. ¿Vale? ¿Quién quiere quedar? No hay vaina. Podríamos ir a la tártaro. Podríamos esto primero. Vamos a la tártaro e intentamos pasar a ese enemigo que no se nos ha enfrentado a él. Por eso. ¿Puedo irse a la tártaro? ¿Qué? 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 lugar momento del día cuando quedas con elisabeth el tiempo no transcurre así que no tienes que preocuparte para aplicar tu día en torno a ella puedo sentir que el poder vale esto sí tan asimilista o lindas felicidades así que has conmado mis institutos deje comprar una cosa debe ser la marca de proteínas creada especialmente para los accionados al deporte proteína de aficionados es para profesionales y aficionados a la vez la palabra proteína no tiene ninguna relación con profesionales muy interesante muchísimas gracias seguro que esto es muy valioso así que no te lo puedes quedar llévate esta recompensa bate de pinchos nos quedaría quiero ir a la moda vamos a tratar a ver nos ha observado el tema de el avance de la teurgia es tan saca está y sólo está ensanada un poquillo vamos a ver el medio es fuerte asegúrate de tenerlo todo listo antes de combatir si no está paul en el campano sin otra parte está apartaremos nosotros no estáis no estáis no estáis no estáis en la semilla no estáis me hay un rato no estáis esto es eso ¡Suscríbete al canal! 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 No le puedo dar por primera vez ¡No! Hay que ver con ese Vale, encima se va por la Takeba ¿Qué hace este? ¡No! 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 Tiene un peso Tocairos Tocairos más o menos O sea, pende, tío. Paquísimo lo quita, tío. Ah, tío, ¿me puedes fallar eso? ¡Ah, sí, sí, sí! ¡Me c c... Ê... ¡No me lo sé! ¡No sé! ¡No se... ¡No! ¡Bienvenido! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! 7.000 de experiencia. Estos bichos están en mucha guerra en comparación con las sombras del plástico cuarto. A ver, aún me queda combustible, pero no estaría de más hacer una parada de inboxes. Ahora mismo no. ¿En serio? Mira quién está aplicado. ¿Qué interés compañía, tío? Ahora vamos bien, es decir, hemos entrado fresquitos. No tenemos problema ahora mismo para hacer un poquito... Al menos hasta el siguiente punto de control lo intentamos. Camiseta de musculitos. Qué pega, tío. Réplica. Primuro Kunitsuna. Tiene buena pinta. Reemplazar con equipo nuevo. Vamos a ver. 125. Un ropa de maestro. ¿Y Junpei? A Mitsuru la llevo más... Más dejailla de uniforme. Como no la estoy llevando... La manota esta. A ver si la conseguimos llevar. Siempre se me escapa. Siempre se me escapa. A ver si esta es como la llevamos. ¡Rebotan! Nos, enmu. ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Dos, tres! ¡Oh, no me ha salido él! ¡Supra cagada, eh! ¡Suscríbete al canal! 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 13 3.450 yenes Sombra especial Especial no ¡No! ¡No! ¡Eso es un límite! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¿Está en la voya con la ayuda de la gente? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suspey va a caer! ¡Suspey va a caer! ¡Suspey va a caer! Aceptar a soldar la ojo. Una teurgia máxima. Esto amenaza de alto nivel por alto a la zona. La zona está rebosada de enemigos poderosos. Yo tengo un grupo enorme de enemigos delante. Que tomes un desvío te va a resultar prácticamente imposible evitarlo. Pues sigamos adelante. Todo irá bien. Tenemos a Fuka. Es que tu confianza pero yo solo me dedico a ubicar a los enemigos. En realidad podías seros de ayuda. Podías usar movilidad y inhibición. Las habilidades de Fuka ofrecen apoyo al grupo de combate y al explorar. Aprende habilidades prácticas únicas como inhibición que te hace indetectable por parte de los enemigos. Pulsa E para explorar y activar las habilidades de Fuka al igual que el resto de habilidades. Cuestan PE así que usa objetos para regularlos. La inhibición es una habilidad de apoyo que te vuelve indetectable a los enemigos. Úsala cuando te queden pocos puntos de salud o cuando quieras coger propios del tesoro sin que te vean. La inhibición no es eficaz de determinados enemigos. Se desactiva cuando entras en combate o cambies de plan. La inhibición bloquea la detección de los enemigos por lo que te resulta más difícil encontrar. Y en otras palabras, los enemigos no deberían atacarse aunque estéis dentro de su campo de visión. No funciona con todos los enemigos, pero con estos de aquí, lléanme. Lo peor ha hecho, ¿no? Si no me ven. ¡Uy! ¿Pero si me tocan? ¿Dóhs? A ver, hay un montón, ¿eh? Vale, vamos. Tengo ganas paraotar el asingado. Abajo el asingado. El asingado. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ponlo! ¡Cuidado! ¡Qué manera el Yumpe está en el campo! ¡Cuidado! ¿Salteteos son estos? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Nos llega el punto de vista! ¡Suscríbete! 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 ¡Muy bien! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Más allá! ¡Ah, todo lo hacía! ¿Dónde está la finalidad? ¡Más allá! ¡No! Luz y maldad, bebidos Garou le recuperamos vida El resto normal, no tiene un punto débil Etaques físicos, Takeba, tú no veo mucho, pues Es decisiva, inflige daño constante a un enemigo Y no le da la asistencia A Junpei 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 gracias la que va teniendo también, tengo que tirar eso esta es ciclónica daño de viento, no, no le voy a meter daño de viento a este palo para que sea recuperar la vida voy a tener un flechazo mejor que sean 32 pero que sean el de los buenos y flechas se ha cargado el ataque 4 voy a resultar ataque va y 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 ¡Soma! ¡Aquí llamativo! ¿Qué quieres, eh? ¡Gracias! ¡Smoking! ¿Qué quiere nadie? ¿Logró? ¡Plumas rotas! A ver si voy a pasar la máquina ahora Bueno gente, lo dejamos aquí justo donde hemos empezado este capítulo Lo dejamos en el mismo lugar Esperamos llegar al piso número 60 Y me parece que, según Fuca nos ha dicho Que nos quedan como nueve pisos más antes de otra barrera Osea, tenemos toda la luna Veinte días de límite para llegar a esa barrera Vamos muy bien Hemos subido de nivel Y hemos conseguido nueva equipación Así que, de momento vamos bien Espero os ha gustado este vídeo Si habéis hecho Like, Suscribiros al canal para más Y nos vemos en el próximo Hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!